Os acaba de llegar el primer vídeo de un colaborador, un ciudadano Villalbino, de la salida de esta Tragamillas 2013, que vamos a proceder ahora a ponéroslo para que lo podáis volver a ver todos. Pues estáis viendo el pistoletazo de salida de esta Tragamillas 2013, que recuerdo un año más han agotado todos los dorsales, por tanto 1.600 participantes han tomado la salida desde la ciudad deportiva. Van a afrontar 21.097 metros, es decir, 21 kilómetros, o lo que es lo mismo, media maratón, que esperemos que se desarrolle sin ningún incidente. Además, toda esta semana hemos estado pendientes de la climatología, que al parecer nos va a dar un respiro durante la jornada de hoy. A ver si sigue así hasta que finalice la carrera. Ahora vamos a proyectar la entrevista que hicimos a José, presidente del Club El Castillo, camarero del Mesón Castillo y, por supuesto, organizador de esta pedazo de Tragamillas. Luchando, ¿no? Bueno, ya aún queda un poco todo preparado. Está todo preparado, un poco nerviosito, pero bueno. Pero pongan a probar. Muy bien. ¿Cuáles crees que son las señas de identidad de las Tragamillas? Pues la excelencia de Tragamillas yo creo que es el hueco que tiene todo Villalba en conjunto, ciudadanos, ayuntamientos, animación, o sea, todo Villalba se vuelve a ponerse a la carrera y de hecho el prestigio está cogiendo lo importante. Está considerada una de las carreras más animosas y más importantes de la Comunidad de Madrid. Es verdad que además un periódico de tirado nacional lo mencionó como la carrera popular más animada de la Comunidad de Madrid. Tú lees eso, bueno, a mí me temblaría en las piernas de la emoción y todo, ¿eh? Sí, nos da la gana de los suelegos y nos da la gana de hacer otra y más. Claro que sí. ¿Y cómo nació el día de hacer una carrera popular así porque sí? Bueno, pues empezamos a correr ya con, de tal, en clarita, porque ya somos bastante mayores, ya vamos a correr un grupo de amigos, ya estaba con Castillo, un cuñado, un hermano, y íbamos a muchas carreras, sobre todo la Comunidad de Madrid, y decíamos, ¿por qué no podemos implantar nosotros esto en Coyabellaba? Y además, como somos corredores, podemos ver los defectos que tienen las demás carreras para que no nos ocurra a nosotros, no ocurrirán otros, pero no de estos. Y entonces, esa es la idea. Pues vamos a intentarlo. Primero, pensamos que queríamos hacer una guadrón, luego una de 10 kilómetros, aquí, todo un baquete, una media maratón de Coyabellaba, y tuvo muchos impedimentos al principio porque era bastante fastidioso para Coyabellaba, para una carrera, pero al final lo conseguimos. Y fue eso, nos juntamos 7, 8, 9, y venga, para adelante. Hicimos el club, y hicimos la carrera también. Además, cada edición está teniendo más éxito, ¿no? Sí, empezamos con, no sé si formo yo también, cifra de cronco un poco, eso se nos va olvidando, empezamos con 500 o 600 personas, y ya llevamos 3 o 4 años que están en tope, 1.500, porque no nos gusta, dijimos de principio a principio, que preferíamos una carrera de calidad, no de cantidad. Y ya hubo 3 años, ya, este año lo ha costado un poquillo más, pero vamos a llegar a tope al final. Es decir, ¿ya los rosales están cubiertos? Sí, la propuesta está hecha, o sea, los rosales que queríamos están vendidos. Lo que pasa es que luego tenemos ahí unos poquillos que lo dejamos, por si alguna última hora quiere ir, y lo dejamos para allá de la carrera, que la gente pudiera comprarlo y correr también. ¿Será el caso de gente que se apunta a correr sin dorsal, sin nada, solo por el miedo, el hecho de hacer una media maratón? Sí, sea el caso. Hombre, es un poco... Sobre todo lo que lo realizamos, lo fastidia, porque es una parte de respecto, básicamente, al corredor. Pero, por lo demás, bueno, hay que aceptar que darle la botella de agua, porque también está corriendo. Claro. Me he enterado de que en esta edición va a haber cambios en el recorrido, ¿qué cambios van a ser después? Sí, cambios en ahí, 5 o 4, no lo voy a explicar, porque hay que estar corriendo para verlo. Pero hay que intercambio, en cohesión, la gente de circulación que tenemos los dos Chema y mi cuñado Javier, pues son los que están metidos en la historia de esta circulación. Y entonces la policía municipal, que entiende bastante mal de esto, pues hubo un bloqueamiento, que había alguna complicación en el recorrido. Y entonces nos lo impuso, y ellos buscaron lo mejor para la carrera, sin estropearla, y entonces por eso han sido los cambios más que nada, por seguridad. Muy bien, muy bien. ¿Y qué partes consideras las más duras del trayecto? Porque leí que mucha gente titaba la carrera de rompe piernas. ¿Es tan dura, de verdad? ¿Tienen partes muy complicadas? Pues sí, porque Villalba hay que saltar bastantes elementos, elementos no se de relieve, hay que saltar una autopista, hay que saltar un río, hay que saltar el tren, y todo eso hay que saltarlo con puentes, y por eso bastante dura. Tiene bastante subida y bajada, y luego a partir del mirador, donde está el centro de Villalba, de ahí hasta que subes arriba a Villalba-Pueblo, es todo, 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 hay un picadillo de pendiente, y eso es lo más jodido. Hay que guardar fuerza siempre para los últimos cinco, seis, que otros, y luego ya cuando llegas a Villalba-Pueblo, ya va agotando, hasta la dexta y lo metas, y ya está ahí. Bueno, ya que eres el organizador, cuéntanos cuántas charatas y grupos va a haber durante el recorrido, porque van a estar repartidos en más de 10 puntos, ¿no?, animando a los valientes comedores. Sí, este año, con novedad, con conexión con la Casa de la Cultura, hemos hecho, ¿sabéis qué?, otro acontecimiento muy importante que hay en Villalba es sembrar en las fiestas de Villalba Rarito Rod, ¿vale?, que vienen de todas partes de España, e incluso gente a verlo. Y entonces hicimos, bueno, dos eventos importantes se pueden unir, y hacer lo más, venga de Madrid una chica, una chiquita de animación en la meta. Hay una calle que está una antigua fábrica, que está un poquillo fea, muy perlumbrosa, vamos a ver unos fantasmas, o sea, vamos a intentar un DJ también en Mirador, o sea, la altura de oro va a estar bastante animada, pero no lo hago para que el tiempo de presión. Haciendo eventos como estos, ¿te das, queda reflejado como los Villalbinos se vuelcan en cooperar y en aliviar contigo y, bueno, y con este tipo de eventos deportivos? Por supuesto. Sí, es importante, Javier. Yo, la verdad, me he quedado al mar a la vecina. La gente, incluso voluntarios, de un año para otro, no hace falta que les llame. Yo vienen al bar y me dicen, oye, que para que este año no me llame, y no te preocupes. O sea, que después de estar los mismos luchas del año pasado, sospele a la lucha de trabajar, incluso viene bastante más gente. Y es que estamos hablando de que entre la animación, voluntariedad, o el policía municipal, luego también protección civil, estamos hablando que es que hay un 300 personas en la que moviliza. Y toda esa voluntariedad no es aquí, nadie cobra nada. No, no, esto es por la moda de la dirección. Claro. Sí. Por supuesto. Sí. Y, bueno, José, algo que me ha llamado mucho la atención es por qué el primer domingo de marzo. Durante estas seis ediciones siempre han sido ese domingo, teniendo en cuenta que marzo es un mes cargado de carreras, tanto nacionales como internacionales. Eso se ha costado fuerte, ¿no? Sí. El primer domingo de marzo es porque muchas carreras, un día la hacen, o sea, una de la hacen a mediados, otra primero, nosotros, y dijimos, pues mira, para marcar una pauta, para que las demás carreras sepan que la lucha siempre es igual, por eso le decimos el primer domingo de marzo. Y lo de marzo, ¿por qué? Porque la maratón de Madrid es en abril siempre. La pueden rondar el 25, el 28, el 23, y entonces, para el corredor que quiere hacer la maratón, una media de maratón es un entrenamiento para la maratón. Entonces, el corredor que hace la maratón de Madrid hace antes, un par de meses antes, hace un par de medias maratones para entrenar, De cara todo a la maratón y por eso decimos, eso es para, o sea, una forma de un entrenamiento para la maratón de Madrid, que es el fin, o sea, el compo de cualquier corredor, una maratón. ¿Hay muchos corredores que de un año a otro repiten? Sí, bastantes. Esto puedo decir la cantidad porque yo de estadísticas no llevo esto, pero bastante. De hecho, nosotros mandamos un mensaje en painero, a los corredores del año anterior, mandamos un mensaje diciéndoles que ya se ha abierto las inscripciones y que muchas gracias por el año anterior a participar y al sexto año se puede participar. Bien, ¿ha habido algún año en el que se han apuntado personas con discapacidad? Por ejemplo, un viviente, ¿podría ser una media maratón como esta? Podría ser lo que tendría que ir con perro y eso. De hecho, desfavoritados no lo se han apuntado, pero sí se ha apuntado bastante, yo no sé si hay que pasar por un par de ellos, de corredor con un niño y acá. Sí, ¿verdad? Sí, hay que pasarle un par. Y no sé si de hecho lo que pasa también con un perro, el padre le dijimos que se pusiera un poco por detrás para no jugar. a todo el mundo le gusta que hay interrelado. Bueno, José, pues solo me queda despedirme de ti, espero que la carrera seguro, vamos, seguro que va a ser un éxito con toda la gente volcada y darte a ti personalmente las gracias y a los toda la organización por toda la labor que habéis hecho que es magnífica. Yo acenso a todo al voluntariado, a la animación y a apoyar y a la comunidad y a todos los que participan porque sin ellos esto no sería nada. Muchas gracias. Gracias, José. Ahora queremos, vamos, vamos a poner la entrevista que tuvimos con el concejal de Infancia y Juventud Adán Martínez. Tenemos con nosotros a Adán Martínez, concejal de Infancia y Juventud de la Universidad de Coñaromitala. Bienvenido. Muchas gracias, claro. Muy bien. Te tengo aquí porque, bueno, este año está llena la refleta de novedades la Tragamillas y habéis participado activamente en ellas. Cuéntame cuáles son. Sí, bueno, llevamos este segundo año que desarrollamos la animación de la Tragamillas. Nace pues un poco con la intención de conjugar la parte deportiva con la parte también cultural, ¿no? Además, damos cabida a todos los jóvenes y a todos a quienes quieran animar y sobre todo un poco la nota graciosa y cómica, pero también tenemos gente de serie en el que van a participar con varios conciertos, miniconciertos en la calle del Club, que está en la calle real, y también con un DJ y baile gracias a Don De que estarán también en esta animación de este año. Como nos estás ahora contando, hay dos concursos, ¿no? El concurso de los signos de rock y el de la peña enrollada, que además cada uno con un premio adicional que no sabe... Sí, bueno, el año pasado hicimos una parte de animación que este año también continuamos y el premio son 300 euros. Pues hay todo tipo, charangas, además gente disfrazada que también va un poco a dar, como he dicho, animar a los deportistas y luego tenemos la parte que es la del ganito rock junto a la tragamillas. Que van a estar participando, que es en otra categoría y que tendrá el ganador de este concurso de tragamillas con granito rock tendrá el honor de poder ser los premios de granito rock de 2013. Vamos, para el prestigio que sea granito rock ya tiene que ser estupendo. ¿Cuántos grupos se presentan? Bueno, este año hemos empezado con tres un poquillo para también se han seleccionado un poco las maquetas. Y bueno, como es el primer año y vamos a empezar a ver cómo va funcionando y esperamos que en años sucesivos contemos con mucha gran participación. Eso seguro, es que la verdad la tragamillas es un éxito de participación tanto por corredores como por la animación. ¿Este año con cuántos puntos contamos y cuantas charangas y demás? Bueno, contamos con más de 11 puntos de animación por todo el recorrido, tanto de mirábalo como de la estación. Y bueno, yo creo que la tragamillas lo bonito que tienes es que ves a mucha gente joven que voluntariamente pues ese domingo están participando que muchas veces pues no les ves a lo mejor en la liga de Villalba pero bueno, que está muy bien y que te da gusto pues ver a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes participando en un acto que nos une a todos los villalbinos y sobre todo que hace referencia a todos los municipios de la zona. Lo que dices se vuelcan tanto en el ámbito del deporte como en el ámbito del voluntariado, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que participa corriendo en las ramillas pero hay mucha gente que a lo mejor le gusta ver un poco desde la barrera, pues es otra oportunidad de poder participar y ver espectador sino también de voluntarios, que es otra forma de verlo. Y ahora que llega la carrera la vas a correr lo que tiene un kilómetro. No, yo todavía no estoy a tiempo, para correrla yo creo que dentro de 10 años seguro que... Ya vas preparando, ¿no? No, pues estaré puntual desde inicio de la mañana un poco también viendo la parte técnica que tiene lo que es el montaje de los equipos y un poco todo lo que es la animación. ¿Os habéis topado con algún problema a la hora de organizar todo esto? No, en principio ha habido muchas reuniones con los grupos un poco para ver las condiciones, las tomas de luz, un poco para que se oiga bien y que además no moleste tampoco mucho a los corredores que lo importante es que los corredores también no se sientan arrumados por a lo mejor por música ambiental, pero bueno, no ha habido tampoco tantos problemas. Volviendo al tema del concurso de versiones de rock, ¿cómo surge esta idea de aunar el deporte con un festival de rock y que encima salga a celebrar en julio? ¿Dónde va a ser? Bueno, yo creo que dos eventos tan importantes como ser el de la intro rock y las maravillas que unen a todos los villarinos y parte también de los municipios y de otras provincias, pues era necesario un poco juntarlo, ¿no? Y darle tanto la difusión en uno como en otro. Señoras y señores, rock service. Entonces también la participación también de este grupo son también hasta 45 años, que creo que el haciendo el baño de rock es hasta los 35, y también dar una oportunidad a los grupos que ya tienen más edad, pues eso, la verdad, que los grupos están muy contentos y tienen muchas ganas también de llegar ahí, pero claro, solamente podrán llegar. Esto es como un placer. Esto es que los ejercicios no hay solo curados que no están nominados. Están nominados, además van a venir los que son los curados de Granito Rock, que vienen de aquí están especializadas y bueno, la verdad que van a venir este día. ¿Es que serán un curado especial? ¿No serán los corredores ni nada? No, la mayoría de Granito Rock solo va a ser el curado especial. Y para los grupos, la parte de animación, ¿cómo se van a elegir? ¿Cómo se van a elegir el grupo ganador? Bueno, pues todos los corredores antes de salir, pues les comentan un poco los puntos que hay del recorrido y bueno, pueden votar ellos luego al final se han recogido un poco los votos de esos corredores y son ellos los que deciden cuál ha sido la animación que más le ha llegado que en ese tiempo el mercado ha estado pasando por ahí porque se ha animado más para seguir. ¿Qué mensaje levantarías tú para incentivar a la gente en animar este tipo de eventos? Bueno, yo creo que salir, aunque ha ganado malo, sabemos que las temperaturas en estos meses son un poco complicadas pues es animar a todos a participar de una actividad deportiva juvenil y que une a todo el pueblo y que muchas veces ves a gente que hace mucho menos tiempo que ves tú vas a poder verlo por las calles o simplemente pues disfrutando de un día especial para todos nosotros. Pues muchas gracias a todos por tu tiempo. Hasta luego.